Karen Guerrero cumplió 19 años, pero no pudo celebrarlos como lo había planeado. Su madre y amigos elevaron globos blancos en la Plaza La Amistad en Santa Tecla, en honor a la joven. Ella en su cumpleaños hubiera salido con sus amigos a comer o algo, ella disfrutaba eso. En un acto simbólico, quise elevar globos por mi hija, por su cumpleaños. Los hermanos Guerrero desaparecieron en septiembre y ante la falta de respuesta de las autoridades, la madre continúa su búsqueda. Porque el caso tiene reserva total. Es un día incierto que vivo cada momento, cada segundo, cada noche. No tengo una vida normal. Tama un estado ausente en las principales necesidades, una de ellas es no tener seguridad a donde quieren que vayamos. En la actividad colocaron fotografías de más personas desaparecidas. La madre de los jóvenes ha buscado a sus hijos en hospitales, medicina legal y diferentes zonas. Búsqueda que continuará hasta dar con su paradero. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.